No voy a decir su nombre porque no quiero comprometerla, no voy a decir que tenga novio y sabiendo de aquí me den unos balazos, pero esta dedicación es especial. Viene muchachos. Algo más de malditos, a todos aquellos que están por ahí, enamorados. Ricardo Olvera, Ricardo Olvera. Algo de la provinciera, muchachos de las Zacatecas, Jalisco, toda la República Americana. Algo más de malditos, a todos aquellos que están por ahí, me dicen que la verdad es que no es todo. Algo más de malditos, a todos aquellos que están por ahí, me dicen que no es todo, el dulce de Dios. Algo más de malditos, a todos aquellos que están por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!